¿Sientes que tu estado de ánimo está por los suelos tras tantos días de encierro por la cuarentena? No te despegues que en este video te voy a compartir 3 alimentos que levantarán tu estado de ánimo. Primer alimento que te compartimos son las nueces y es que si tú te sientes abatido o desanimado, debes de comerlas, ya que al menos así es como lo señalan los especialistas porque después de que realizaron diferentes ensayos clínicos, hallaron que los ácidos grasos omega 3 que están presentes en estos frutos secos poseen en efecto un antidepresivo y estabilizante del buen humor. El segundo alimento son las manzanas y es que estar de mal humor puede significar que el cuerpo necesita combustible. Para ello, nada mejor que mezclar un carbohidrato de fácil digestión como la manzana con las grasas saludables así como las provenientes de la mantequilla de maní. Según los expertos, esta colación ayudará a regular fácilmente tu estado de ánimo. Y el tercer alimento son los plátanos y es que el plátano es rico en vitamina B6 que interviene en la transformación de los compuestos proteicos de la sorotonina. Además, contiene ácido fólico, vitamina C, fibra vegetal que son capaces de levantar no solamente el ánimo sino también las defensas del organismo. ¿Qué tal te parecieron estos alimentos? Esperamos que los tengas en casita para que los comas cada que te sientas bajo en ánimos. Yo soy Ruby Limón y te veo, nos vemos, nos escuchamos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!